Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. Hace ya 48 años, una espeluznante historia tuvo lugar en las calles de Ossetown, en Yorkshire. El protagonista era hasta entonces un tranquilo hombre de familia que acudía a misa regularmente. Nadie sospechaba que pronto se convertiría en un despiadado asesino poseído por docenas de demonios. Esta es la historia de Michael Taylor. Michael Taylor de 31 años y su esposa Christine de 29 eran otra pareja de clase media que hace poco asistían a los servicios religiosos de la Christian Fellowship Group en Barsley. Nada fuera de lo cotidiano. Pero de pronto, un día durante la misa, Michael empezó a hablar en lenguas y a agredir a una mujer de la congregación con la que presuntamente tenía una aventura según lo sospechaba su esposa. Fue necesario que varios de los presentes redujeran a la fuerza a este hombre. Mientras tanto, el sacerdote se puso en contacto con un par de expertos en exorcismos, el padre anglicano Peter Vincent y el reverendo metodista Raymond Smith. Pero, ¿por qué llegaron a esta conclusión? ¿Por qué pensaron que era necesario un exorcismo a una persona que había tenido un ataque de ira? Todo comienza porque Michael conoció a Barbara Wardman, quien aprovechando que estaba perdiendo el interés en los servicios de la iglesia, lo introdujo a un grupo llamado Sociedad Cristiana de Estudios bajo el liderazgo de Mary Robinson, una joven de apenas 21 años. La sociedad ofrecía una religión bastante abierta y, por encima de todo, se identificaba como un grupo de estudio bíblico. Michael mostró mucho interés por las reuniones semanales y por frecuentar el grupo. Pasó a estudiar y discutir filosofía. Encantado con los discursos de Robinson, él también se dedicó a dar testimonio y ofrecer conferencias. Rápidamente quedó claro que Michael Taylor se había enamorado de Mary Robinson. Los otros miembros notaron su comportamiento inapropiado e intentaron excluirlo, pero Michael siempre negó cualquier tipo de falta. Estaba claro que el par pasaba mucho tiempo junto y que Michael se convirtió en el favorito de la ministra Robinson. Los miembros del grupo también notaron el súbito cambio en la forma en que Mary dirigía al grupo. Recurría a algo que llamaba el poder de Dios, para exorcizar a personas que hubieran pecado y hablaba en lenguas misteriosas. Además, argumentaba que ciertas personas debían ser liberadas de manifestaciones diabólicas a través de rituales que ella y Michael habían ideado. En el método que habían creado, podían distinguirse artefactos y palabras de poder. Elementos de magia ritual de la Golden Dawn, algunas nociones de teosofía e incluso enseñanzas de Aleister Crowley. Este cambio tan radical de rumbo terminó incomodando a la mayoría de los miembros de la sociedad, que terminaron abandonándola. Por otro lado, otros se mantuvieron fieles a las enseñanzas y Michael se quedó en un grupo que poco a poco pasó a ser un culto. El comportamiento de Michael con su familia también cambió de forma radical. Se convirtió en un hombre completamente diferente, callado, nervioso y agresivo. Christine estaba convencida de que el grupo estaba ejerciendo algún tipo de influencia negativa sobre su marido, y en esa época descubrió que Michael había abandonado su empleo para dedicarse a un nuevo emprendimiento, escribir junto con Marie un evangelio. Su esposa Christine obviamente no aceptaba el cambio de su marido, y habló con el párroco al volver al culto. Le comentó que su marido tenía cambios que a día de hoy no se sabe si fueron exageraciones de su mujer para pedir ayuda para que le regresaran a Michael a su lado. Christine contaba que Michael despertaba gritos en el medio de la noche, se alimentaba de carne cruda, rompía muebles en la casa, hablaba en un idioma desconocido y se carcajeaba como loco. El párroco local visitó la casa y quedó sorprendido con lo que vio allí. La atmósfera en la casa era helada. Adentro hacía 10 grados menos que en el exterior. Michael rechinaba los dientes, gritaba y hablaba en lenguas desconocidas, en arameo, según algunos. Escupía, babiaba y mordía a todo aquel que se le acercaba. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos y tobillos, porque nadie se atrevía a acercársele. Desesperados, la pareja Taylor decidió que Michael debía hacer un retiro espiritual. Y sin decir nada más, Michael se fue, y durante un mes fue como si se le hubiera tragado la tierra. Hasta que una mañana apareció en la sede de la Sociedad Cristiana de Estudios, asegurando que había percibido una presencia demoníaca intentando apoderarse de su cuerpo y, ojo, obligándolo a cometer actos terribles. María aceptó hacerse cargo de él, empleando para esto uno de sus rituales de exorcismo. Durante ese ritual, Michael explotó en una ira ciega al punto que se vieron obligados a para que no agrediera físicamente a la ministra. Los testigos del exorcismo aseguraron que Michael se expresó en idiomas extraños, utilizó diferentes voces y que llegó a levitar. Nunca se supo si el exorcismo practicado por Mary fue un éxito. Lo único que se sabe es que Christine, cuando Michael volvió a la casa, le suplicó por ir a su antigua iglesia. Y fue cuando sucedió lo que contábamos al principio. Y la iglesia se hizo cargo del exorcismo de Michael Taylor. El exorcismo tuvo lugar en otra iglesia de la localidad el 5 de octubre de 1974 por la noche. En este ritual, los exorcistas manifestaron haber expulsado con éxito al menos 40 demonios del cuerpo de Taylor. Sin embargo, dieron por terminada esta ceremonia alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente, a pesar de saber que aún permanecían tres de los más peligrosos demonios en el interior de este atormentado hombre. Locura, asesinato y violencia. Pero los sacerdotes consideraron que el huésped de dichos entes infernales necesitaba un descanso para reponerse física y mentalmente para continuar con el proceso. Este sería el error que convertiría esta historia en una tragedia. La pareja estuvo a solas en casa la mañana del 6 de octubre de 1974, a tan solo pocas horas del extenuante exorcismo. En algún momento de esa mañana, Michael atacó violentamente a su esposa, quien habría estado bajo posesión demoníaca según él. Luego, la policía acudió al hogar de la pareja cuando se reportó que Taylor deambulaba por las calles completamente desnudo y cubierto en sangre, mientras gritaba, ¡Esto es la sangre de Satán! La policía reportó el terrible hallazgo realizado al interior de aquella casa. Era algo simplemente indescriptible. El perro había sido estrangulado por Michael con sus propias manos, pero lo más sádico fue el trato para Christine. Las evidencias señalan que Michael no usó nada más que sus propias manos para arrancar los ojos y lengua de su esposa mientras ella seguía con vida, pero para ello tuvo que desgarrar el rostro de su víctima, el cual era irreconocible a ese punto, habiendo descarnado casi la mitad del mismo. La causa de muerte, se presume, fue el ahogamiento con su propia sangre. Aquel crimen tan sangriento y la historia de exorcismo, asesinato y locura hicieron añicos la tranquilidad que se respiraba en Ouset y provocaron un frenesí en la prensa británica. Reporteros y periodistas asistieron al pueblo con el objetivo de dar cobertura al caso que se apoderó de los titulares en los principales periódicos y programas de televisión. Michael fue enviado a un manicomio y medicado con dosis masivas de drogas fuertes. La diócesis de Ouset fue acusada de negligencia por no informar la existencia de una persona que, con una profunda perturbación mental, era un peligro para la sociedad. Mientras, toda la nación debatía los hechos. La opinión pública se dividía entre aquellos que creían en la posesión demoníaca y los que creían que el problema era mental. Este crimen se consideró tan raro, brutal y asombroso, que durante su discurso de apertura al fiscal, Jeffrey Biker advirtió al jurado que estaban a punto de atestiguar un procedimiento digno del medioevo. Durante el juicio, Michael Taylor, totalmente narcotizado y con médicos cuidándolo, afirmó no tener ningún recuerdo de lo que sucedió el día en que murió Christine. Sostuvo que creía estar bajo la influencia y control de fuerzas sobrenaturales que lo obligaban a hacer cosas que él, normalmente, nunca haría. Durante el proceso, el fiscal señaló a la Sociedad Cristiana de Estudios como responsable directa por inculcar en la mente de un hombre perturbado ideas y nociones peligrosas. Como cualquier legítima secta de fanáticos, los miembros de la sociedad habrían manipulado y forzado a Michael a creer que podía contener demonios en su cuerpo para que la ministra Robinson posteriormente le practicara un exorcismo. En determinado punto, se describió la secta como una pandilla de neuróticos alimentando la paranoia de otro neurótico. En el sótano donde se llevaban a cabo los rituales de la sociedad, la policía descubrió libros de ocultismo, velas negras, huesos, cráneos, un cáliz con restos de sangre y restos de cabra sacrificadas. Cuando la naturaleza de los estudios de la sociedad alcanzó al público, la residencia de Mary Robinson y de otros miembros del grupo sufrió vandalismo. Las críticas también le llovieron a la diócesis de Ouset y a los responsables directos del exorcismo, el párroco y el ministro. El fiscal convocó a psiquiatras que afirmaron categóricamente que el ritual había alimentado las fantasías y creencias tergiversadas de Michael, y que repercutió en su fervor religioso de forma negativa, provocando que su mente retorcida creara tales demonios y entidades sobrenaturales. Al final, concluyendo que era un enfermo mental, Michael fue declarado inocente e incapaz de cumplir una condena en una prisión común. Lo enviaron al Broadmoor Secure Hospital para criminales dementes. Se mantuvo allí durante dos años y después lo transfirieron a Bradford Royal Infirmary, una institución de mínima seguridad donde permaneció otros dos años. Tras un periodo de prueba donde los medicamentos resultaron eficientes, lo dejaron en libertad. Michael siguió sufriendo un cuadro de depresión. No se hacía la idea de que sus hijos no quisieran verlo, lo que lo llevó a intentar suicidarse varias veces. En 2005, Michael Taylor, el hombre que se hizo famoso en Gran Bretaña por un caso de posesión demoníaca, volvió a hacer noticia. Fue a prisión por agresión sexual contra una menor de edad. Durante la pronunciación penal, los abogados intentaron no vincular los crímenes de 1974 con el del 2005, pero los medios hicieron un verdadero circo con el acontecimiento. Michael fue condenado a tres años de servicio comunitario y a dos más en un centro de tratamiento psiquiátrico. Cuando cumplió su condena y quedó en libertad, abandonó Inglaterra y actualmente se desconoce su paradero. ¿Ustedes creen que la demencia es la única culpable en este caso? ¿O es posible temer que fuerzas del más allá podrían usarnos para sus oscuros propósitos? En el tiempo, derstalante.